El Museo de los Mil Platos se apertura en el año 2011, con una extensa colección de platos exponiendo al público que datan de varios años y de diferentes países. Mi nombre es Orbelina Escamilla, soy la encargada del Museo de los Mil Platos de la ciudad de Chichitoto. El museo fue creado por los señores José Lino Ramos y Ángela Ramos. Ellos son muy rudos de esta ciudad y residen fuera del país. La idea es el de la misma porque dicen que ellos han viajado mucho a varios países. Allí encontraban bellezas de platos, entonces ellos lo compraban y algunos se los regalaban. Y así fue como se creó este museo aquí, en esta ciudad. Aquí en el museo podemos encontrar muchísimos platos de diferentes partes del mundo, platos de pintores famosos, platos artesanales, pintados amantes, platos con motivos religiosos y paisajes. También tenemos una colección de esculturas graciosas para que puedas leer una broma graciosa o un saludo. El museo se encuentra ubicado en el barrio El Centro, justo al costado izquierdo de la iglesia Santa Lucía. El costo de la entrada es de un dólar por persona. Y tienes acceso para que te deleites visualmente con una gran variedad de platos, pinturas, esculturas, pines de diferentes países, colección de billetes. Y si deseas llevarte un recuerdo de Suchitoto, también puedes encontrar artesanías dentro del museo. Invitamos a los turistas nacionales y ismaqueros a que visiten Suchitoto y puedan apreciar la belleza de platos que se encuentran en este museo. Al ingresar debes desinfectarte el calzado y aplicarte alcohol gel en tus manos, además del uso obligatorio de mascarilla. El museo abre sus puertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si vienes a Suchitoto, no te vayas sin conocer el Museo de los Mil Platos. Reporta para Gaceta TV, Yulisa Padilla.